En Panamá el 100% de la distribución de agua es apta para el consumo humano, cumpliendo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. En las plantas potabilizadoras nosotros seguimos un proceso de tratamiento basado en la química usual, que es normal prácticamente en todos los países del área centroamericana. 54 plantas potabilizadoras y 625 pozos para comunidades rurales son utilizadas con la cantidad de compuestos químicos para llevar el agua a niveles que luego son desinfectados con cloro. La población nuestra en su totalidad recibe agua con esos niveles de calidad y en los pozos subterráneos también vigilamos sobre todo la presencia de bacterias, lo cual controlamos con cloro. Muchos ciudadanos reconocen la calidad del agua en el país, sin embargo señalan que a través de los años ha desmejorado. El agua de Panamá ha sido siempre una de las mejores del mundo y ha sido siempre potable, quizás haya tenido momentos en que han desmejorado, quizás no sea tan óptima como era en un principio hace muchos años, pero sigue siendo lo potable y sigue siendo excelente para tomarlo. En mi casa me atrevo a tomarla, pero en la calle mejor es comprar agua, si embotellada, en la oficina salgo y compro la agua embotellada. Panamá siempre se ha caracterizado por tener la mejor agua del mundo, yo en la persona tomo agua del grifo, no compro agua embotellada, pero ese soy yo. También depende del acceso del agua que tengan las personas, pero todavía el agua en Panamá es muy buena. En Panamá existe una cobertura de agua potable del 94%, dividida en 97% zonas urbanas y 86% zonas rurales. A pesar de que se amplió la cobertura en los últimos años, en las comarcas indígenas poca población tiene acceso al agua potable, ya sea por la dispersión de los pueblos o por el difícil acceso a los caminos. En Panamá se sigue en tratamiento de 52 parámetros físico-químicos para poder purificar y darle transparencia al agua según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.